de poder coordinar los esfuerzos es lo que estamos haciendo en esta primera reunión de trabajo. De esto se sale con más trabajo, con mayor coordinación, colaborando entre todos los que tenemos responsabilidades y de la misma manera que ustedes me han escuchado en muchas oportunidades cuando se reclama la presencia de más efectivos federales en el planteo de que la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio, lo mismo no pasa con la justicia federal. Tenemos menos herramientas, menos posibilidades para dar esa batalla si no tenemos una estructura federal que nos acompañe y para eso se requiere, desde la cobertura de vacantes, donde el Consejo de la Magistratura tiene algunos en análisis, donde el Poder Ejecutivo ya ha recibido el trabajo del Consejo de la Magistratura y necesitamos, se estén enviando y tratando en el Senado de la Nación. ¿Cómo poner y posicionar a Santa Fe sobre esa necesidad, sobre todo las otras? Sin duda hay reclamos de mejoras de estructuras federales en todo el país. No creo que haya urgencias o prioridades tan marcadas como las que nosotros los santafesinos sentimos que debe tener nuestra provincia. Tenemos que de la misma manera que el Presidente ha dicho no puede pasar esto en el territorio de la Argentina con la necesidad y presencia de fuerzas federales, lo mismo necesitamos que el Congreso de la Nación sienta con respecto a la estructura de la justicia federal que nosotros necesitamos. Y sin duda este tipo de trabajo conjunto que empiece a dar resultados es lo único que va a cambiar el humor social. A la gente no le importa si esto depende de la provincia, de la Nación, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, quiere respuestas. Y esto requiere de cada uno de nosotros poner lo mejor, tener los mayores niveles de colaboración y remover este tipo de obstáculos de la falta de equipamiento, de la falta de infraestructura necesaria para un buen funcionamiento, sea desde pericias, sea de coordinación de trabajo en justicia federal, justicia provincial y la institución policial de la provincia de Santa Fe. De ahí la necesidad del trabajo conjunto, especialmente de los fiscales, cosa que nosotros hemos alentado, que en algún momento incluso llegó a tener un edificio común, que queremos que lo tenga hoy por esa vinculación que tiene la actividad del fiscal provincial y del fiscal federal. Fue muy importante y muy provechosa y digo que es histórica porque nunca en la vida institucional de la justicia federal la máxima autoridad de la provincia, el gobernador, se hizo presente para esta reunión de trabajo en la cual le pudimos comentar en primera persona cuáles son nuestras necesidades estructurales y fue muy provechosa, absolutamente. Tuvimos la oportunidad todos los jueces fiscales de comentarles cuáles son las distintas falencias y a su vez el gobernador, como señor presidente de la corte de la provincia y los ministros, se generó un ida y vuelta en el cual no solo ellos nos contaron o nos devolvieron las distintas inquietudes, sino también cuáles eran los requerimientos y qué pensaban era lo mejor para un servicio de justicia federal mejor. Gracias por ver el video.